Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Libra, 1 de septiembre de 2024. Hola, querido Libra. Te contaré el horóscopo de hoy. Bebe más agua por las mañanas, es bueno para tu salud. Una persona te ha estado buscando para entregarte un mensaje muy importante de alguien del pasado. Es probable que no puedas recibir este mensaje ahora, ya que puede darte un poco de melancolía y traerá muchos recuerdos. Hoy quizás tengas que renunciar a un plan debido a todas tus responsabilidades. Tal vez deberías priorizar las cosas y apostar más por ti, por tu espacio y tu ocio. Los resultados repercutirán de forma positiva en tu vida. La mejora que esperas se producirá, pero aún tendrás que esperar un poco. Puedes mejorar en tus asuntos legales y económicos, busca ayuda profesional. Tendrías que llevarte mejor con tus jefes si quieres progresar en el trabajo. Procura no gastar en cosas innecesarias y piensa que después te podrá hacer falta. Si estás estudiando, ahora es una temporada muy favorable para ti. Amor, si tienes pareja, hoy vas a estar más pendiente de él o ella y él o ella de ti también. Algunos problemas familiares se podrán solucionar por fin. Es una buena etapa para hacer conquistas y pasarla bien en ese aspecto. Los astros te protegen frente a cualquier exceso de salud, pero procura controlarte. Te surgirá un reto para el que debes emplearte a fondo, aunque valdrá la pena. Este es un buen momento para hacer ese viaje que tanto ha soñado. Finanzas, la primera mitad del día será recordada por el éxito financiero y el crecimiento de los ingresos. No estarás dependiente de obligaciones financieras. Los préstamos, microcréditos, tarjetas de crédito y la optimización de la deuda tendrán éxito. Te llevarás bien con las personas y, especialmente, con los compañeros de trabajo. Un consejo, gracias a tus dotes comunicativas, podrás conseguir buenos resultados en tu trabajo. Situación personal, estabas triste frente a cierta situación indeterminada. No todo se ha perdido y este día recuperas algo hermoso que te pone nuevamente en el camino de las realizaciones sentimentales, los arreglos felices y las perspectivas alegres. Recuerda siempre conferirle a todo un sentido del humor, de alegría sana y risas. Las caras agrias y ácidas de personas que se pasan la vida quejando se traen muy mala energía, entristecen y atrasan a los demás. En la medida de lo posible, apártate de este tipo de personas porque tú eres fresco y cristalino como un manantial y asociarte con estas personas te causa mal. Amor, enfoca tu atención de manera directa en el presente y el futuro, dejando atrás todas esas situaciones pasadas que empañan las relaciones amorosas y causan dificultades en la comunicación. Tienes la maravillosa cualidad del equilibrio y el sentido del tacto social que te ayudará notablemente en el amor. Salud, donde seas impulsivo, puede costarte caro. Si se trata de algo asociado con tu salud, es importante que pongas a funcionar tu energía creativa de modo directo y actúes de manera conservadora a la hora de hacer ejercicios físicos agotadores. Trabajo, si estás desempleado, conseguirás el empleo que tanto buscas, pues ahora tienes una gran fuerza de voluntad y, además, una dosis extra de optimismo que te servirá para contrarrestar las influencias pesimistas que muchas veces te asaltan en este ciclo actual. Dinero y fortuna, la economía es una autopista de dos vías donde hay que funcionar en ambas direcciones. No se puede dar siempre sin esperar algo a cambio, ni a la inversa. Separa las cuestiones amorosas y emocionales de tus negocios y te irá mucho mejor, inclusive conservarás las amistades. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, intermedio. Dinámica cósmica, la balanza cósmica, esa cualidad librana que te ayuda siempre a equilibrar y encontrar el justo medio de todas las cosas. Tendencia peligrosa, las fluctuaciones de carácter, las vacilaciones que debes evitar. Debes evitar dudar a la hora de poner en práctica una decisión que ya ha sido tomada. Predicción de pareja. Este día, las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario. Relación más tensa, evita discusiones con nativos de Capricornio. Compatibilidad actual, buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento, sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, la elegancia y sentido estético de tu signo, Libra, no te ganará muchos amigos, pero recuerda no confundir amistad con amor. Número universal de hoy para todos los signos, 7. Horas propicias, recuerda que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las tienes que adaptar a tu horario nacional, 2 y 30 de la mañana, 6 y 15 de la mañana, 2 y 15 de la tarde, y 5 y 10 de la tarde. Números de la suerte en el azar, 9, 27, 31 y 46. Número de la suerte especial, 4. Tu color, el blanco. Horóscopo de septiembre. El horóscopo de septiembre indica para los nacidos en la constelación de Libra la necesidad de cambios internos. Saturno, el activador de tu signo por la situación astrológica actual, ayudará a establecer contactos y eliminar parcialmente las circunstancias negativas, pero la carga principal permanecerá sobre tus hombros. Este tiempo será importante en términos de lazos familiares y forjando nuevas relaciones. Inesperadamente, descubrirás un nuevo lado en la personalidad de muchas personas de tu entorno. Algunos de estos descubrimientos serán positivos y otros no tanto. Ninguno de los episodios le creará problemas críticos, pero cada uno será importante a su manera para tu futuro. Debido a la influencia de Marte, que se encarga de limitar las posibilidades de tu signo, vale la pena cuidar tu salud y no involucrarte en actividades de riesgo. Pero lo que es más importante puede convertir cualquier situación a su favor. Los primeros 10 días de septiembre serán un tiempo de aumento gradual en la dinámica de eventos. Primero, concéntrate en la dirección del trabajo. Si estás en un negocio personal, sepa que tienes muchas más oportunidades de las que crees. El comienzo del mes es propicio para cambios que no estás listo a aceptar, es por eso que deben suceder ahora mismo, cuando tienes suficiente energía y hay quienes te apoyarán cerca. Pero si trabajas en una oficina, tómate tu tiempo. Tu situación será diferente y tendrás que participar en algunos de los corredores, aunque en general esto no traerá inconvenientes para ti. Lo que hagas con el conocimiento adquirido y la posición depende de ti. Cada situación tendrá potencial, pero no todas te darán la satisfacción que buscas. Libra, tus dones sociales brillarán hoy. Tu encantó natural atraerá a la gente hacia ti y tus relaciones se fortalecerán. Aprovecha esto para conectar con los demás y crear lazos significativos. En el trabajo, tu diplomacia será esencial para resolver cualquier conflicto que pueda surgir. Mantén la calma y trata de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Hoy es posible que tu pareja te proponga unirse a un negocio de uno de sus amigos. Aunque asegura que esta persona es de confianza, en realidad no lo es. Sin embargo, debes ser cauteloso al rechazar la oferta y al sugerir a tu pareja que también lo haga. Elige tus palabras con cuidado para manejar la situación. En esta ocasión, tienes razón mientras tus superiores están equivocados. Has sido reprendido injustamente y hoy estás considerando cómo abordar esta situación. Debes proceder con precaución y respaldar tu punto de vista con hechos y datos concretos. Encuentra la información que necesitas y úsala para reclamar una disculpa o una compensación. Te preocupa sentir que has perdido energía y que estás siendo menos productivo. Atribuyes esto a la edad y sientes que estás perdiendo habilidades. Sin embargo, tu salud está en excelente estado. La cuestión real es una falta de enfoque debido a tus preocupaciones dispersas. Evita dedicar tiempo a asuntos secundarios cuando deberías centrarte en lo más importante. Si tienes algún tipo de condición como diabetes, asma o alergias, hoy hay un buen tono astral que te ayudará a recuperar tu equilibrio. Es muy importante que tengas cuidado con los dolores de cabeza este día, ya que tu signo se encuentra afectado por una energía negativa proveniente de personas que quieren hacerte daño. Como recomendación, realiza alguna actividad al aire libre, la meditación te caerá bien. En el amor puede haber momentos de inseguridad. No dudes de tu valía, expresa tus sentimientos y encontrarás que tu pareja te apoya y te valora por quién eres. Hoy, la influencia de la luna te llena de valor para declarar tu amor a una persona que te atrae mucho. Podrás dejar a un lado la timidez y actuar con seguridad y confianza en ti mismo, pues la armonía y elegancia típicas de tu signo Libra son ahora tus cartas de triunfo. Estos tiempos no son para estar en soledad. Debes abrirte un poco más y extender tus brazos a lo nuevo que llegue. Recuerda que si nunca le das la oportunidad a alguien, jamás conseguirás a ese acompañante que tanto has estado buscando. Libera un tiempo en tu agenda y sal a conocer personas nuevas. No esperes que el amor llegue solo a tu puerta. Esfuérzate en conocer a muchas personas. Entre ellas estará tu pareja perfecta. Podría parecer que el dinero no te rinde y sentirte frustrado en relación a tus proyectos al verlos estancados. No te desesperes. Cada etapa tiene su razón de ser y si hoy estás con dificultades económicas, pronto la superarás con creces. Tu economía está por mejorar bastante y es probable que en estos días recibas un dinero extra relacionado con alguna actividad. Los astros dicen que tu suerte está por cambiar en lo relacionado con el dinero, así que es un buen momento para iniciar un pequeño negocio o algo que sepas que te dejará algún ingreso a fin de mes. Es importante que aprendas a separar tu situación emocional de tus finanzas, ya que estos dos puntos para nada son compatibles. De no ser así, es posible que te veas en grandes aprietos más adelante. Hoy es necesario que tomes decisiones en base a lo que es más viable para tus finanzas. Para iniciar un nuevo ciclo de expansión, empieza por tomar distancia de los acontecimientos. Puedes manejarlos mejor y de forma más productiva si no te precipitas. Si el mundo exterior te envía señales positivas, tómate tiempo para reflexionar antes de tomar las decisiones adecuadas. Para septiembre, si no te precipitas y afinas tus ángulos de acción sin revelar tus intenciones finales, conseguirás alcanzarlas y extraerás cierto placer secreto de este ejercicio. Esto te ayudará a esperar algo mejor. Te inclinas a reflexionar, a optimizar los acontecimientos externos que provocan cambios que podrían mejorar tu estatus e incluso tus ingresos. A menos que un proyecto muy querido para ti esté a punto de florecer, esperas impaciente tu momento, ya sea para amar o para construir, para mantener o para encender la llama en pareja. Si un proyecto se ha ido alargando, sigue su curso de forma más activa, ya sea la concepción de un hijo, un hogar o un nuevo entorno vital, se están preparando en la sombra para lo que está por venir. Sean, cuáles sean tus expectativas, está sentando hábilmente las bases para conseguirlas sin revelar tus baterías ni tus bases secretas. El camino empieza a abrirse bajo tus pies. Para septiembre, apóyate en la negociación para conseguir lo que quieres. No hagas públicas tus iniciativas, actúa en la sombra para volver la situación a tu favor. En septiembre, está sentando discretamente las bases de un proyecto importante que sufrirá algunos retrasos este verano. Por el momento, no reveles tus planes, actúa entre bastidores para favorecer su realización. Obtén los créditos y el apoyo que necesitas para finalizarlos. Espera a hacer lo que es importante para ti antes de regalarte una escapada placentera. Venus está agudizando tus ganas de disfrutar, pero tienes tiempo para acceder al vértigo del amor. Fechas importantes para septiembre. El 4, los acontecimientos externos te ayudan. No te precipites y avanza a cubierto para ganar a largo plazo. El 8, actúas en la sombra y tus estrategias dan resultado. Es avanzando discretamente como tienes más posibilidades de triunfar sin despertar la desconfianza de los que creen mandar. El 16, lo inesperado se manifiesta a tu favor. Aprovechas oportunidades inesperadas para cambiar discretamente las cosas a tu favor. El 17, algunos proyectos apasionantes pueden acarrear gastos que probablemente superen sus posibilidades. Para mantener tu confianza, acepta recortar gastos. El 29, los imprevistos desestabilizan tus planes. No eres inmune a un contratiempo que podría afectar a tu agenda. Tendrás que acostumbrarte. El mes favorece las iniciativas que lleves a cabo con discreción y eficacia, tanto si se trata de un proyecto privado como profesional. Actúa y negocia con discreción. Cuanto menos ruido hagas, más encauzarás la partida en la dirección correcta. Durante este mes, Libra no admitirá dudas en su mente, algo muy positivo para ti que eres un signo conocido por tu intensidad y profundidad emocional. Agosto se presenta como un tiempo de claridad y determinación en el que todas las semillas que has plantado comienzan a dar sus primeros brotes. Todo lo que estás creando a tu alrededor ha comenzado a tomar sentido y en este momento necesitas avanzar con determinación. Este es el mes para seguir sembrando con cuidado y paciencia, pues los frutos de tu trabajo serán abundantes en el futuro. Sin embargo, en medio de esta claridad, es crucial que no pierdas de vista las lecciones que has aprendido a lo largo de tu vida. Puede que estés reaccionando de manera errática a ciertos eventos que están sucediendo en tu vida en este momento. Es posible que el ritmo acelerado de los cambios te haya desestabilizado un poco. Aclara tu mente, respira profundamente y reconecta con tus instintos y emociones más profundos. Este mes, debes recordar que tus sentimientos son guías poderosas, escucha lo que te están diciendo y actúa en consecuencia. En agosto, encontrarás gran beneficio en conectar con la naturaleza. Contemplar el firmamento en un lugar tranquilo y natural te permitirá entender la razón de tu existencia en un nivel más profundo. Sin necesidad de explicaciones complejas, a través de tus emociones, podrás darte cuenta de lo pequeño que eres en el vasto universo, pero también de lo inmenso que es tu potencial. Este mes, no te sientas disminuido frente a otros. Reconoce tu valor y reclama el respeto que mereces. Sólo cuando te das el valor que mereces, los demás también te lo darán. La naturaleza y la reflexión te ofrecerán un espacio para reencontrarte contigo mismo. Este es un tiempo propicio para meditar sobre tu vida, tus deseos y tus metas. Con cada amanecer, puedes encontrar un nuevo comienzo y con cada puesta de sol, una oportunidad para dejar atrás lo que ya no sirve a tu crecimiento. La conexión con el entorno natural te permitirá recargar energías y abrir tu mente a nuevas ideas y perspectivas. Este es un buen momento para Libra, ya que tendrás la capacidad de hacer cambios significativos en la manera en que percibes tu mundo. Agosto te ofrece una oportunidad única para redefinir tu vida y tus objetivos. Es un mes en el que tendrás grandes probabilidades de éxito, lo que te brindará muchos momentos de alegría y satisfacción. Estás en un punto de inflexión donde pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en tu futuro. Además, es probable que este mes recibas algunas confesiones inesperadas de amigos, seres queridos, pareja o incluso de personas que estás recién conociendo. Estas revelaciones pueden sorprenderte y serán importantes para tu desarrollo personal. Es crucial que pongas atención a lo que te digan, ya que estos mensajes pueden contener información valiosa, aunque no tengan una relación directa contigo. A veces, las verdades de otros nos iluminan caminos que no habíamos considerado antes. A lo largo de este mes, Libra enfrentará desafíos importantes. Estos desafíos, aunque puedan parecer complicados, son en realidad oportunidades disfrazadas para crecer y aprender. Este es un periodo para afinar tu equilibrio interno, una tarea fácil de sortear para quienes ya se encuentran en un estado de armonía. Si sientes que tu vida está en desbalance, este es el momento de hacer ajustes. Es especialmente importante que trabajes en mejorar tus relaciones con los demás. Es probable que en esta área estés enfrentando algunas complicaciones debido a tu tendencia a criticar las actitudes de otros sin prestar suficiente atención a tus propias acciones. Agosto te invita a reflexionar sobre cómo tus palabras y actitudes impactan a quienes te rodean. Será muy beneficioso que comiences a tomar nota de las reacciones que provocas en los demás y te des cuenta de lo que estás haciendo mal en este sentido. La autoevaluación y la humildad serán tus mejores herramientas para mejorar las interacciones y construir relaciones más saludables. En el terreno del amor, este mes te invita a no complicarte por lo que otros puedan decir. Recuerda que muchas personas, a veces inconscientemente, no disfrutan ver la felicidad ajena. Si tienes seguridad y confianza en la persona que está a tu lado o en la que estás conociendo, es mejor alejarse de los malos comentarios y de las personas que intentan separar tu relación por diversos motivos. La clave estará en proteger tu relación de influencias externas y centrarte en fortalecer el vínculo que has creado. Si estás soltero, este mes necesitas tomarte un tiempo para estar a solas. Esto no significa que debas cerrar las puertas al amor, pero es un momento ideal para crecer, superar tus miedos y dejar atrás los eventos negativos del pasado. Este proceso de maduración te preparará para una relación más sana y equilibrada en el futuro. No postergues demasiado las cosas. Si has estado pensando en cambiar ciertas partes de tu vida, ahora es el momento de actuar. Los primeros días del mes serán especialmente favorables para aquellos que deseen mejorar su vida amorosa. Durante este tiempo, estarás mucho más abierto a nuevas posibilidades y a permitir que nuevas personas entren en tu vida. Para los comprometidos, agosto puede traer un tiempo complicado debido a errores cometidos en el pasado o en el presente. Sabes bien que ha habido equivocaciones que son difíciles de olvidar, tanto para ti como para tu pareja. Sin embargo, este mes es una oportunidad para trabajar en la relación. Intenta cambiar el pensamiento negativo de tu pareja con amor, apoyo y comprensión. Estas serán tus mejores armas para superar los obstáculos. Si logras superar estos desafíos, los días 15 y 16 serán especialmente significativos para el amor. Estos días estarán llenos de oportunidades para fortalecer el vínculo con tu pareja y disfrutar de momentos de felicidad y complicidad. Aprovecha estos días para abrirte a nuevas experiencias y disfrutar de las bendiciones que el universo tiene para ti. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.